Música Música Yo gané Música Las tapas Música 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 ¡Vamos, Solí, vamos! ¡Vamos, Solí, vamos! ¡Vamos! ¡Viva como rebote! ¡Viva! ¡Oye, ya lo que pasó es callar! ¡Se lo pido tres tiempos! ¡Vamos! ¡Vamos, Palermo! ¡Viva como a Cajerí! ¡Vamos, Solí! ¡Encara, Solí! ¡Encara! ¡Vamos, Solí! ¡Vamos, Solí! ¡Vamos! ¿Crees que es tu hijo? ¿Crees que es tu hijo? ¡Cántalo! ¡Ali vamos! ¿Su nombre es el campeón de la playa? Cristian Mayarvide. Un partido parejo, equilibrado, donde tuvimos desde el primer tiempo para podernos poner adelante del marcador, pero no concretaron nuestros delanteros. Ellos supieron concretar la que tuvieron y nosotros al final pudimos lograr el empate, que no es tan poco malo para el equipo. ¿Satisfecho por este resultado? Y creo que no, mi equipo queda debiendo hoy a lo que hicimos la semana pasada con Don Aypero. Pero bueno, de esto vamos a sacar conclusiones más adelante para seguir obteniendo buenos triunfos y seguir adelante con el equipo. Sin duda, amembrar para el próximo partido. Esperemos que sí, esperemos que sí. Creo que ya viene una para de una semana o dos semanas por las elecciones, pero vamos a estar mentalizados en que en el siguiente partido tenemos que hacer las cosas bien. ¿Qué opina de la barra? Sí, muy buena. Me he quedado sorprendido, ya que vuelvo y les digo, el año pasado jugué por el equipo Zaragoza, pues este año me toca concursar por el equipo Mami Moña. Pero los felicito por acompañar a este equipo siempre en todos los partidos, con lluvia, con sol. Y bueno, aquí estaremos más adelante para seguir dándoles alegría a ustedes. ¡Vamos, Aníbal y Árbol! ¡Vamos! ¡Muchachos! ¡Vamos, Aníbal! ¡Muchachos! ¡Fira como rebate! ¡Fira! ¡Oye ya lo que pasó! ¡Se lo pido tres tiempos! ¡Pas emociones! ¡Palo pa'ler more! ¡Fira la cagetal! ¡Fira la cagetal! ¡Fira la cageta no te le requieren! ¡Vamos, Solín! ¡Encara, Solín! ¡Encara! ¡Encara! ¡Encara!